Muy buenas, Acuaconfidentes. Hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar sobre el aquascaping. Os he traído un curso sobre cómo crear un acuario de alienígena y además voy a aprovechar para contaros los secretos sobre el paisajismo. Son conceptos de composición artística y creativa que normalmente se estudian cuando pintas un cuadro o cuando haces una fotografía, pero en este caso os voy a enseñar las claves de estructura compositiva de paisajismo, algo que normalmente no se habla mucho pero que a mí personalmente me encanta y creo que se hacen acuarios increíbles. Este es el acuario que os voy a mostrar, es el acuario de Covenant, el acuario de alien inspirado en muchas cosas que vais a descubrir y además espero que os guste porque he tardado casi dos meses en realizar todo este vídeo y son muchísimas horas de trabajo a nivel de crear este acuario. Así que espero que os guste. ¡Empezamos! Bien, una de las cosas que normalmente siempre hago antes de comenzar cualquier proyecto es influenciarme. Las influencias son vitales a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto. Llevar a cabo cualquier idea a partir de a lo mejor diversas opciones que hay de imágenes que te influyan, paisajes o vivencias o lo que tú quieras. Creo que es muy importante antes de planificar, antes de ir sobre el papel, hacernos una idea, empaparnos con miles de cosas que nos puedan ayudar a luego crear una imagen de lo que queremos crear. En este caso, la idea principal es generar un paisaje extraterrestre, generar una idea bastante tenebrosa, terrorífica, un paisaje hostil. Por lo tanto, lo que vamos a buscar van a ser imágenes que nos puedan ayudar a luego generar ese tipo de paisaje. Entonces, podemos utilizar Google perfectamente, Google Imágenes de toda la vida. Entonces, pues ponemos Alien Landscape, por ejemplo, un paisaje alienígena y empezamos a ver cosas que nos pueden servir para luego ayudarnos a hacer nuestro proyecto. Nunca copiar, ya que creo que no tiene mérito copiar algo que se ve exactamente, así que lo que a mí me gusta es sencillamente ir mirando. Esto veo muy interesante, veo muy interesante esta idea de montaña, pero que no sea una montaña de las de aquí, sino que de una imagen de montaña fuera de lo común. Aquí la vemos, esta también creo que es bastante interesante. Me gusta la idea así afilada, como un lugar donde realmente sea hostil para cualquier vida. Esa idea también me gusta. Esta también me gusta bastante, para un lado y para otro. También el tema, por ejemplo, de lugares que se puedan asemejar a lo que es el proyecto que queremos generar. Por ejemplo, una caverna. Una caverna también tiene esta idea de las estalactitas y estalagmitas, bastante hostil también. Estas ideas también me gustan. Luego tema rocas. Tema rocas así en general de paisajes directamente terrestres, pero que nos puedan dar una idea de la composición que queremos darle. Por ejemplo, esto también me puede interesar, ya que a pesar de ser del planeta nuestro, tiene una apariencia ligeramente de otro planeta. Esto también me parece brutal. Estos paisajes, verlos al natural, tienen que ser auténticamente increíbles. Y esta también. Como veis, todas las imágenes que os estoy enseñando son imágenes que tienen correlación, que están correlacionadas. Luego la cuestión, ves, esto también me puede interesar. Cantilados. Los acantilados normalmente tienen estas construcciones, que también son muy interesantes a la hora de hacer composiciones subacuátegas. Veo de vital importancia hacer esta búsqueda y empaparse y embeberse de todo este tipo de imágenes para luego llevar a cabo el proyecto. Veis, esto también me puede interesar. Esta idea es la idea que yo tengo cuando pienso en un paisaje alienígena. Esta también está muy, muy bien. Esto es lo que vamos a intentar recrear con algunas influencias. Otra de las cosas en las cuales yo personalmente me influyo, quizá vosotros no os influyenteis porque no os interese y está totalmente en vuestro derecho. Yo en mi caso me influencio de, pues esto, en este caso el proyecto es de Alien, por lo tanto paisajes alienígenas. Pero también me influyen mucho a mí personalmente el conocimiento que tengo de la historia del arte, como os he contado. Y muy concretamente para este proyecto sí que creo que Caspar David Friedrich es uno de los paisajistas más increíbles que tiene la historia del arte. Y que creo que puede encajar también estas construcciones, estos paisajes también muy melancólicos. Pueden servirme para hacer también la creación que estoy esperando, que quiero crear. Esta idea que Friedrich lo pone así también tenebroso, unos paisajes nórdicos muy afilados con este tipo de pinchos. Esto es lo que estoy buscando. Podéis buscar en muchísimos sitios. El greco, por ejemplo, también me interesa mucho. El tema es esta oscuridad que genera aquí. El greco normalmente también pinta muchos pueblos, pero esta idea también afilada de los pueblos es lo que a mí también me ayuda también a componer esta idea también de rocas. El greco también es uno de los grandes de la historia del arte, como oso yo compararme con el greco, por Dios. Bueno, podéis buscar muchas imágenes. También podéis buscar imágenes en DeviantArt. Podéis buscar imágenes en Pinterest. Pinterest también tiene una gran variedad de imágenes de las cuales os podéis influenciar. Mirad qué maravilla esto, por ejemplo. Esto es un castillo, pero también nos podía servir a nivel de rocas. Compositivamente. Veis, por ejemplo, aquí hay una pila principal con un triángulo inclinado ligeramente hacia la derecha y luego aquí hay una composición en la parte de arriba para dar una especie de proximidad. Esto también me puede interesar a nivel compositivo. Y si os fijáis en la parte de detrás, tiene dos montañas aquí y aquí. O sea, es una muy buena distribución del proyecto. Incluso esta escalera me podría interesar, no quizá escalera, pero se podría hacer algo. Y también podéis buscar imágenes en Instagram. Y obviamente el Instagram mío es Secretos de Acuarista. Así que también podéis suscribiros, darlas a seguir, ya que tengo fotos interesantes de peces y ahora le estoy dando mucha más caña. Otra de las cosas de vital importancia es planificarlo sobre papel. Esto es muy importante ya que la planificación sobre papel es la base a la hora de no cometer luego errores a nivel compositivo y a nivel de, pues, si tenemos un filtro o si tenemos una luz o si tenemos un calentador, en qué lugar van a ir de la pecera. En este caso también vamos a utilizar el lápiz, así que vamos a coger lápices de diferente dureza y este de aquí para hacer la composición. Tenemos también una goma y un sacapuntas. Va a ser un poco difícil ya que estoy grabando al mismo tiempo que estoy dibujando, pero bueno, vamos allá. Como vamos a suponer que el acuario es el blau, el alargado, es más o menos igual que el DIN A4 que tengo ahora mismo. Entonces, mi idea principal es hacer, en cuanto a composición, es un triángulo aquí, a modo de pirámide. Vamos a hacer una composición medianamente simétrica. Así que principalmente lo que vamos a hacer es composición triangular. En el centro, una gran montaña y luego, quizá, vamos a situar en esta parte algunos ramificaciones de piedras. Y aquí. De acuerdo, voy un momento a pintarlo bien y a hacer un esquema un poco más elaborado y ahora continuamos. Bien, finalmente me he decantado por esta composición, por esta distribución compositiva para recrear el paisajismo. En este caso, como he comentado antes, hay un triángulo principal que lo que vamos a hacer es, todo este triángulo principal va a ser de roca. Y luego va a tener, en la parte derecha, va a tener como un apartado de proximidad que lo vamos a dar, lo vamos a poner en la tapa, en la tapa de cristal. Y aparte, va a tener dos pirámides más que van a estar en el lado izquierdo, que van a estar cada una en una dirección. Una para acá y la otra para acá. Entonces, equilibramos la imagen. Esto es, compositivamente, que el peso de la derecha es el mismo que el peso de la izquierda. Así también distribuimos mejor el acuario. Este sería el proyecto que yo, en principio, en mente, me gustaría crear en relación a las influencias. Que sobre el natural puede variar, evidentemente. La composición también, a nivel técnico, es que con esta composición no cabe el calentador. Por lo tanto, no va a haber calentador. Va a ser un acuario de agua fría. Y en el caso del filtro, para dejar espacio a toda la composición, vamos a utilizar un filtro de mochila. Y el filtro de mochila va a tener la cogida de agua en esta parte de aquí. Si también lo va a tapar esta parte de aquí, nos va a dar una sensación como mucho más de que no hay nada en el acuario. Uno de los trucos que yo normalmente empleo es, pongo una lámina blanca de papel en la parte trasera. Eso, en primer lugar, me permite ver muy bien qué es lo que estoy componiendo. Y también me facilita bastante todo el trabajo. El siguiente paso es llenarlo con la tierra. En este caso va a ser Help. Y lo vamos a llenar poco a poco y sin demasiada prisa. Principalmente porque si lo echamos de golpe, el polvo de la arena se puede ir a los cristales y empezaríamos mal el asunto. Una vez echamos la arena, lo que vamos a hacer es generar un punto de fuga. Para generar un punto de fuga, lo que hay que hacer es hacer una pendiente lo más pronunciada posible. Ahí estamos. Sobre todo que esté más de la mitad de lo que es el acuario. Eso es importante para generar esa impresión de que el acuario es más alto de lo que normalmente es. Si lo miramos por el lateral, se ve claramente que hay una buena pendiente. Tal que así. Esto es importante. Anivelarlo. ¿Vale? Y a nivelarlo por aquí. Al final he optado por el Help, famoso Help de Alvance. No por nada, porque no va a tener plantas, sino por un tema de que esta piedra así granulométrica y como de diferentes tamaños, da una sensación bastante alienígena. Me gusta bastante esta tierra. No solo porque en plantados va bastante bien, sino porque en este proyecto creo que encaja a la perfección. Tal que así. De acuerdo. Si ponemos el papel blanco detrás, esto es una cosa que yo normalmente hago, lo que tenemos es que se ve muy claramente todo lo que hay en el acuario. En este caso, la piedra que vamos a utilizar creo que es bastante buena. Es una piedra similar a la pizarra, bastante estratificada. Las piedras estratificadas son geniales para hacer este tipo de composición. Además, tienen estos brillos que le da un toque también como bastante marciano. Lo que vamos a hacer es, en realidad era toda una misma placa de esta piedra, aquí lo vemos, y lo que he hecho ha sido romperla en muchos trocitos. Muchos trozos diferentes, muchos trozos así que sean planos y que tengan este tipo de estratos. Y ahora vamos a montarla. En este caso, básicamente, perdonadme que no grabe todo el proceso, pero es que no puedo estar grabando y montándolo. En este caso lo que he hecho ha sido, esas rocas que eran lisas, son estas de aquí, son piedras planas, son lisas y finas. Lo que he hecho ha sido poner una principal en medio y luego he empezado a ponerlas rectas, clavadas, una al lado de otra. Para dar la sensación esa agreste que estábamos hablando antes. Sobre todo, son cascotes, para que veáis que realmente se puede sacar cualquier idea buena desde cualquier material. La base de todo esto, principalmente, se basa en una regla que es la regla de la proporción. Cualquier cosa pequeña te va a dar la sensación que está más lejos que cualquier cosa grande que tú pongas en un punto principal. Eso, básicamente, y contando el punto de fuga que hablábamos antes. Lo que estoy haciendo también es, otro de los trucos en los que se basa el aquascapping, es en los pequeños detalles. Por eso que con estas pinzas lo que voy haciendo es coger piezas a lo mejor que son pequeñas y sencillamente lo que hago es ponerlas con mucho cuidado una por una en cada posición. He humedecido la arena con agua, ligeramente, para que se queden bien pegadas las rocas. Y sobre todo, cada pieza tiene que estar en su sitio. Porque es eso lo que realmente hace que luego, compositivamente, sea perfecta la composición. Un milímetro a la derecha, un milímetro a la izquierda, te puede dar una sensación u otra. Como veis, también he decidido pegar primero estas partes de aquí, que sean más juntas que estas de aquí. Para no dar una sensación muy antinatural. Es decir, esta parte de aquí está un pelín más separada que esta de aquí. Y cuando tú lo miras desde lejos, te da la sensación de lo que hablábamos antes, de que son dos partes diferentes. Básicamente es esto, no tiene más. Los detalles, sobre todo esto, cuando rompáis piedras y tal, guardar los casquetes. Cascotes, perdón. Casquetes es otra cosa. Para ponerlos con cuidado. Por ejemplo, aquí. Esto era lo que hablábamos antes en el dibujo principal que os había hecho. Que es toda esta parte de aquí, que es un poco más, como veis, con más trocitos y tal. Eso es lo que vamos a recrear aquí. Realmente me está gustando mucho como está quedando así, sin tampoco mucho más. Así que no sé lo que voy a hacer. No sé si finalmente voy a optar por hacer esta parte. O así también queda bastante bien. Voy a seguir colocando piedras. Luego también se juega mucho con este tipo de composiciones. Se juega mucho con la visual. Con la idea de crear una falsa profundidad. Para eso lo que utilizamos son trozos que a lo mejor son más pequeños. Los ponemos justamente en la parte trasera para dar una sensación de volumen en la parte de atrás. Así no queda tampoco como muy únicamente en esta parte, sino que también hay como una especie de, por la parte de atrás, que por ejemplo es este que acabamos de poner, da una sensación un poco más de profundidad. Al igual que aquí, por ejemplo. Aquí vemos dos trozos, este y este, que están en la parte trasera. La verdad que está quedando bastante bien. Vamos a continuar poniendo. Lo que hablábamos antes de los trozos pequeños en la base para dar la sensación también de profundidad. Esas tres piedras puestas una al lado de otra te dan la sensación de que es un pico bastante natural en la composición. Y así, poco a poco, con bastante paciencia, vamos colocando cada pieza en su lugar. Voy a seguir poniendo. Ahora, ahora nos vemos. Bueno, estoy ahora con la segunda parte que habíamos hablado antes, que era esta parte de aquí. En este caso van a ser estos dos trozos de aquí, que básicamente hay uno aquí y este de aquí. Bueno, es lo de siempre, lo que os he ido explicando todo el rato. La base de todo esto es paciencia y centrarse en los pequeños detalles, que eso es lo que luego da realmente la imagen buena del Aguascaping. La pieza tiene que ir en un sitio concreto, por lo tanto, la paciencia es también la base. Poner algunos trozos pequeños por el suelo. Voy a dar la sensación. Esa idea, luego esta de aquí. Hay que tener un poco de gracia en el cuerpo y ya está. No tiene más, no tiene más, no tiene más magia. Y luego la parte principal, que era esta que hemos estado hablando. También está bastante bien. Lo que os he dicho de aquí debajo, de poner unas piezas en la parte de abajo también queda bastante, bastante bien. Pero sigamos. Bien, ahora de momento, obviamente estamos hablando, y luego ya veréis cuando entremos en la teoría, del tema del Hardscaping, del tema del paisajismo duro con diferentes tipos de materiales que no tienen nada que ver con las plantas. Principalmente son rocas. Pero sí que es cierto que todo lo que vais a aprender, evidentemente porque el acuario este era intentar recrear un planeta alienígena, pero sí que es cierto que la teoría que luego posteriormente al final del vídeo os voy a mostrar es una teoría que luego se puede aplicar perfectamente a la composición de plantas. Lo que pasa que creo que en este vídeo quiero explicaros bien el tema de las figuras y eso es mucho más fácil comprenderlo si tenemos la estructura en hard, en roca dura, que no luego el tema de las piedras, que eso ya se complica bastante más con las plantas. Entonces creo que un día os enseñaré el acuario de paisajismo propiamente dicho con plantas y en ese sí que entraremos luego ya en temas de formaciones de plantas, tipologías de plantas, cómo utilizar una planta y no la otra para dar una sensación u otra, qué tipo de procedimientos vamos a utilizar para conseguir que la planta adopte, tener el control del crecimiento de la planta para que la planta adopte la figura que nosotros queremos encontrar dentro del acuario. Eso es otro tema muy complejo que me llevaría también muchísimo tiempo y por eso no lo voy a implementar en este vídeo, sino que este vídeo sencillamente quiero que veáis el tema a nivel compositivo en un hardscape a través de la imagen esta del planeta. Básicamente este sería el concepto, la idea de esto es generar aquí arriba como un primer plano de roca, ahí lo veis, que en este caso no sé si va a ser esta o va a ser pizarra, luego ya lo veremos, pero me gustaría generar una, como ya habéis visto antes al principio en Google, esa imagen de cercanía de una primera proximidad. Hay que tener en cuenta que también obviamente toda la arena cuando se llene de agua bajará un pelín, así que con eso también hay que contar. Sí que es cierto que para algunos puristas del hobby esa idea de que todo lo que estamos construyendo lo estamos construyendo en seco y además yo soy partícipe de no humedecer la tierra para no poner bien las, para poner con dificultad las rocas y que eso me permita colocarlas correctamente para que cuando esté lleno el acuario realmente se quede en donde yo quiero que estén. A veces eso parece una auténtica locura, pero a mí me gusta trabajar en seco, no me gusta llenarlo hasta arriba y que empiecen todos los procesos biológicos y yo estar allí toqueteando compositivamente. Además el agua me molesta bastante a la hora de movilidad dentro del espacio, así que yo siempre compongo principalmente sin agua, absolutamente sin agua. A veces ya habéis visto que al principio humedecía un poco, pero yo normalmente compongo la composición en seco y lo voy estructurando todo. Es obvio y no hace falta decirlo que si trabajamos con plantas obviamente hay que llenar hasta que las plantas se quedan humedecidas, si no se secan y se mueren. Como veis es prácticamente un trabajo de chinos, cada una de las piedras tiene que ir en un lugar exacto y por ejemplo cuando miramos la composición nos damos cuenta de aquellas piedras que no están en el lugar correcto. Es algo de entrenar bastante la vista, es aquello que te chirría. En este caso toda la composición que acabo de hacer estoy medianamente orgulloso, pero esta piedra de aquí me chirría. Por lo tanto la vamos a sacar y vamos a ponerla en otro lugar. De hecho muchas de las piedras cambian de sensación si la giramos un poco o si no la giramos un poco. Por lo tanto es prácticamente un trabajo de chinos que hay que ir comprobando que cada piedra está en el lugar exacto. A mí no me gusta dejar nada al azar, me gusta que prácticamente sea un trabajo laborioso. Otra de las cosas que también suelo hacer es directamente también ir moviendo la arena o ir limpiando aquellos huecos que yo creo que a lo mejor aquí quedará mejor un poco más de arena. Esto lo acabo de perfilar por aquí, acabo de a lo mejor bajar un pelín más la arena. Luego todo esto habrá que, ¿veis? Con el pincel ligeramente bajo un poco más la arena de la piedra. Ahí lo veis. Bajo un poco, hago un poco de hueco aquí y también dejo que se vea bien. Obviamente todo esto luego habrá que retocarlo una vez que lo llenemos. Pero cuanto más estables tengamos todas las piedras, luego menos se van a mover. También a mí yo normalmente me gusta trabajar sin humedecer demasiado la tierra. Y cuando... pero bueno, también lo podéis humedecer y trabajaréis mejor. Realmente lo que tenemos que conseguir es que parezca que están aleatorias. Pero en realidad están puestas una por una. Una vez tenemos las primeras piedras ya puestas, como normalmente en un planeta no suele ser todo de la misma piedra, vamos a utilizar otro tipo de piedra, en este caso un pelín más oscura, para también rellenar algunos huecos y que parezca un planeta con diferentes minerales. En este caso se me ocurrió la idea, aunque al principio directamente no íbamos a poner un calentador. Creo que la especie que estoy pensando para meter dentro, creo que puede encajar mejor que el tema de que sea de agua caliente. Por lo tanto lo que vamos a utilizar en este caso será un calentador que vaya debajo de la arena. Entonces esto sí que puede ser... luego os pondré en la descripción del vídeo la marca, pero va a ir debajo de la arena. A ver que por temas de perspectiva, las cosas que hay delante, las rocas que van a ir delante, tienen que ser más grandes que no las que van detrás, para dar esa sensación de lejanía. Eso lo hablaremos posteriormente, más adelante en el vídeo, el tema de composición de pesos y masas dentro de la composición. Bueno, como veis, en general yo lo que suelo hacer es acabar de aplanar poco a poco con el pincel, o acabar de bajar la arena un poco por las piedras, etc. Tengo que decir que yo soy una persona que sí que es cierto que lo planifico mucho en papel, como ya habéis visto, pero a la más mínima soy el primero que está cambiándolo todo. Y ya lo vais a ver a lo largo del vídeo como el proyecto ya totalmente las decisiones van variando. Es un tema muy plástico y es un tema que va absolutamente cambiando de forma. Ahora mismo no me acaba de gustar, creo que es simplista el tema de la arena, por lo tanto lo que voy a hacer es seguramente reestructurar todo el tema esto de así tan salteado. Quizás si hubiera césped o un tapizado quedaría muy bien, pero no es el caso, por lo tanto vamos a optar por otra opción. Vamos a ver que cuanto más trozos pequeños pongamos, más real va a quedar en la imagen, así que lo importante son los pequeños detalles. Bien, ahora ya están todas las piedras bien distribuidas en la arena. Y aunque esta no va a ser la configuración final, porque la voy a cambiar, sí que es cierto que así veis como en definitiva... Cada una ha sido colocada una por una. Normalmente cuando son trozos así un pelín más pequeños y que ya son difíciles de clavar en la arena, sencillamente con ponerlo en la zona ya es suficiente. Al final, esto me suele pasar muchísimo con los proyectos. Tengo una idea, lo pongo de una manera y soy muy muy perfeccionista en ocasiones, demasiado. Es uno de mis grandes defectos, entonces no me acababa de gustar la composición, porque quedaban toda la parte de aquí como muy separada y quedaba poco realista. Así que lo que he hecho ha sido volver a sacar todos los pequeños fragmentos y lo que he hecho ha sido acumularlos a una zona en la parte trasera. Y lo que voy a hacer, aunque esto ya sí que es un trabajo totalmente de locos o de chinos, pero creo que los proyectos hay que hacerlos bien. Lo que voy a hacer es llenar toda la parte de atrás. Luego veremos si también la de delante. Llenar la parte de detrás con este tipo de roca. Sí que da una sensación realista de parte trasera, de lejanía, y está también en correlación con el módulo este principal. Además, he intentado que se vean más las zonas verdes, que esto sencillamente era que la piedra tenía un pelín de alga, para que diera también una sensación un poco más natural y tirarlo ligeramente para adelante. Es un juego básicamente que se basa en colocar compositivamente las piedras para dar una recreación lo más natural posible. Es aprovechar también las imperfecciones de las piedras para generar estos huecos que dan también una sensación. Y luego también supongo que acabaré de perfilar esta parte trasera, ya que quiero que quede bien encajado los trozos pequeños para ver como una especie de ascendencia de pequeño a grande. Básicamente, es esto que así es como va. Bueno, otra de las cosas importantes que creo que hay que analizar y que se tiene que ir planteando también a medida que vamos ya teniendo una idea final del proyecto, es qué tipo de peces van a ir en cohesión con la imagen que queremos mostrar. Yo soy partidario de cada proyecto. Hay muchas tipologías y morfologías de peces que lo que hacen es facilitarnos esa idea que nosotros queremos mostrar narrativamente. Entonces, para este caso he optado por la iracerina verneri, que es un animal bastante alienígena en sí mismo, por esos radios negros que estáis viendo en pantalla. Los machos son los que tienen este tipo de radios. Y además, creo que encajan bastante con lo que sería la grava. Hay que decir que el gel normalmente reduce el pH bastante. Y estos animales suelen de pH normalmente de ácido a neutros. Normalmente son unos peces arcoiris de australianos. Principalmente es un biótopo de bosque australiano y también lo encontramos en Nueva Guinea y en Indonesia, no solo en Australia. Hay que decir que en estos bosques el pH normalmente suele ser de entre 5.5 a 7.5 y de GH normalmente entre 5 a 14. Normalmente son peces de aguas ácidas y de aguas blandas. Creo que puede encajar bastante bien en el proyecto. Los machos suelen crecer unos 4 centímetros. Cuando estamos hablando de nanos, estamos hablando de que los nanos no son para meter escalares, no son para meter peces de gran tamaño. Los nanos son directamente para hacer una buena decoración con peces acordes al tamaño nano. Si algo ha avanzado el descubrimiento de especies es que encontramos las familias microrasboras, los mini arcoiris. Esa clase de peces hace que realmente tengamos unos peces acordes al tamaño. Hacen que no sufra y el que no sufran los peces y hacen que el tamaño sea el adecuado. Además, proporcionalmente es mucho más proporcional una microrasbora galaxy en un espacio pequeño, ya que al ser una especie que no crece mucho, hace que tengamos la composición perfecta. Si empezamos a meter guppies, empezamos a meter escalares, lo que vamos a ver es que esa composición ya no es compositivamente proporcional porque el guppie o el tal no es un pez acorde a los litros que tenemos. Por lo tanto, me decantaba, había muchas otras, a mí me hubiera encantado poner el pantodón bucozzi, ya que sí que tiene pinta alienígena, o hay muchos otros peces que me hubiera gustado meter. Pero por tamaño, la iracerina verneri encajaba bastante. Sí que es cierto que la iracerina verneri es un pez arcoiris que normalmente habita en acuarios bastante poblados, pero es que hay que decir que en este acuario solo van a pasar unos meses hasta que se hagan realmente de 4 o 5 centímetros, que es el tamaño que ellos tienen en adulto. En adulto, evidentemente, no va a estar aquí, sino que los voy a pasar a otro acuario que tengo de 100 litros y entonces ya tendrán la vegetación proporcionada. Pero al principio no les va a afectar para nada el tipo de decoración por estar unos meses en este proyecto. Decir que la temperatura de estos peces sí que es cierto que va a ser entre 22 a 30 grados, por lo tanto lo que vamos a utilizar es un calentador de arena. Es un calentador plano que se esconde debajo de la arena y eso calienta el acuario. Al principio no iba a llevar calentador, pero finalmente, como voy a elegir a la iracerina, pues sí que es acorde a este pez. Y lo que estáis viendo ahora es la creación de ese módulo de primer plano que nos va a dar una sensación como de que hay una nave entrando o que hay algo en primer plano como si estuviéramos en un sitio más cercano de cueva y tal. Básicamente lo que habéis visto ha sido silicona especial para acuarios que la venden en cualquier gran superficie de bricolaje y luego aparte pues hemos puesto en el cristal, también se puede hacer con epoxi, lo hemos puesto en el cristal, un pegote de silicona y luego hemos empezado a poner lo que serían los trozos de pizarra. Son láminas de pizarra que están cortadas en trocitos y puestas uno por uno. Como veis, si os fijáis, están a modo de cristalización, como si hubieran cristales. ¿Veis? Esta parte de aquí está compuesta como si fueran dos cristales de hielo o dos cristales de cuarzo que están como que explotan, como que de esto. Para eso primero se crea una primera parte que es la de la izquierda y luego directamente se hace la otra composición a modo también de cristalización, como de una cueva, estalactitas, algo realmente que no sea natural. Como veis aquí, lo que estoy haciendo es sencillamente poner trozos muy pequeños. Hay que decir que cada una de estas láminas ha sido colocada una por una para dar esta sensación y lo que estoy haciendo es sencillamente en la parte que se va a ver delantera, lo que estoy poniendo es unos pequeños trozos para disimular la silicona. Esto es muy importante para dar ese efecto realmente natural. Lo que he hecho también es con el polvillo, con el propio polvo que soltaba la pizarra. Como veis allí hay muchos trozos muy de polvo de pizarra. También lo he ido echando por encima para tratar de ir ocultando todos los huecos de pizarra. Esto es una tarea bastante laboriosa, es lo que siempre os digo. En este proyecto he tardado 72 horas en realizar todo, poner cada una de las piezas. Es un trabajo muy laborioso, pero cuando se quieren unos paisajismos a estos niveles de exigencia, pues hay que tirar muchas horas. ¿Qué se puede hacer? Hay gente que lo hace porque tiene la visión y pone cuatro troncos, pone cuatro piedras y luego que la naturaleza haga el curso. Muy bien, pero a mí me gusta controlar absolutamente al milímetro cada piedra, cada posición, dónde va, dónde no va el color. Luego ya veréis más adelante cómo os voy a explicar técnicas a nivel compositivo y de composición artística. Esto os va a ser bastante útil. Normalmente cuando veo los vídeos de aquascaping te enseñan muy bien todo el proceso de qué tipo de grava para plantar, qué tipo de planta, qué tipo de piedra, qué tipo de composición, pero no te enseñan realmente el tema de la composición artística y qué factores hacen que realmente se pueda generar una imagen compositivamente atractiva o estructuralmente interesante. Como veis, lo que también estoy haciendo mucho hincapié es en el lateral, ya que como esta especie de hielo, esta especie de cueva va a quedar en la esquina, hay que poner bastantes trozos ocultando en la esquina derecha, en la parte que no es frontal, sino en el lateral derecho, para ocultar, ahí lo vemos, veis, la silicona que también queda. Como veis, hay que contar conforme que ahí va a ir la pared recta del cristal, por lo tanto, no puede ser tampoco muy puntiagudo, sino que tiene que ser más plano y ocultando en todo momento la silicona. Como veis, bueno, es sencillamente ir poniendo una... Disculpad estas grabaciones que la cámara se va, pero es que a veces se graba... No tengo trípode, entonces con la mano lo hago todo. ¿Veis? Desde este lateral ya empieza a tener un cierto formalismo de ocultar la silicona. Y luego ya cuando lo vemos en lejanía, ya lo estáis viendo aquí, queda muy bien por todos los lados. Hay gente que normalmente piensa que el aquascaping, las zonas que no se ven, no hay que rellenarlas o no hay que pensarlas o no hay que ponerlas. Yo soy partidario de que, en general, aunque no se vea, hay que colocar en toda la... Si esto es un módulo circular, hay que poner la misma exigencia en el frontal que lo van a ver en cada momento, como en el lateral que no se va a ver tanto, como en la parte trasera que a lo mejor nadie se fija. Pero sí que es cierto que hay que poner la precisión. Gracias. 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 Gracias.